Hay una profunda desconfianza entre Biden y Zelensky. El motivo. Desde Kiev se siente que el apoyo de Occidente no es suficiente y que las reglas en el apoyo al conflicto no están claras. Pero si en algo podemos estar de acuerdo muchos, es en que ya nadie confía en ninguno de los dos mandatarios. El mundo occidental ya ha perdido la confianza en sí mismo y en sus líderes cada vez más errantes en cuanto a la política tanto externa como interna. Las acciones de Occidente han demostrado lo caótico de los sistemas actuales de gobierno como el de Biden, por lo que ya son una fuerza que se ha agotado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En días recientes se publicó un análisis en The New York Times donde se afirmaba en primera plana que existe una profunda desconfianza entre la administración de Joe Biden y el presidente ucraniano Zelensky. Y es que lo que sucede en la actualidad es un juego de poderes e intereses que ha llevado al gobierno estadounidense a tratar de desarticular a sus rivales más fuertes, mediante el apoyo militar a territorios que generan graves conflictos internacionales. Zelensky ya se encuentra dudoso de que Occidente lo apoye hasta el final, pues ya la crisis económica se siente sobre Europa y la potencia del norte obliga a los mandatarios a que cada uno se ocupe de sus asuntos internos. Por una parte, Rusia es un proveedor clave de trigo, fertilizantes, petróleo y gas natural para el mundo, y China es el origen o un eslabón crucial de miles de cadenas mundiales de suministro industrial. Si Rusia está aislada y China está cerrada por un periodo de tiempo prolongado, producto de la pandemia, todos los rincones del planeta resultarán afectados. Esta situación ya no es una posibilidad impensable, sino que Biden está arrastrando a las naciones a este atolladero. Hasta ahora, para Kiev, las presiones en Occidente por mantener el poder han sido una situación difícil de enfrentar para Europa. Las críticas de Zelensky es que se ha prolongado cualquier posibilidad de Ucrania para ingresar a la Unión Europea. En el artículo publicado por Thomas Friedman afirma lo siguiente. En privado, los funcionarios estadounidenses están mucho más preocupados sobre el liderazgo de Ucrania de lo que están dejando a entrever. Se ha demostrado con previsión lo mucho que el sistema occidental se sustenta en una pugna de intereses que al final declina el apoyo frontal a quienes usan para lograr derrocar a sus rivales políticos y económicos. Al parecer, la desconfianza entre Washington y Kiev es mutua, por lo que The New York Times se atrevió a afirmar lo siguiente. Hay una profunda desconfianza entre la Casa Blanca y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, considerablemente mayor de la que se ha informado. El autor del artículo analizó el comportamiento de la administración estadounidense, que no quiere ver lo que puede haber dentro del gobierno ucraniano, destacando lo siguiente. Es como si quisiéramos mirar demasiado cerca debajo del capó en Kiev, por temor a la corrupción o a las payasadas que podamos ver cuando hemos invertido tanto allí. Y es que el gobierno de Biden ha invertido más dinero en Europa que en proyectos dentro de sus fronteras, para solventar problemas internos como la inflación o el medio ambiente, y ya pasados casi seis meses, sigue sin ver ganancias. Que Biden apoye a Ucrania y a Taiwán es molestar a dos gigantes que podrían aplastarlo con movimientos bruscos. Incluso Friedman advirtió de lo imprudente, peligrosa e irresponsable, que sería la decisión que finalmente Pelosi ha tomado sobre su visita a Taiwán. Como consecuencias de esta visita, ya el Ejército Popular de Liberación de China anunció que realizará importantes ejercicios en seis zonas marítimas en torno a Taiwán y su espacio aéreo, como represalia a la injerencia estadounidense en Taiwán. Friedman también se hizo eco del reciente despido a mediados de julio de la fiscal general ucraniana Irina Benedíctova y del jefe del Servicio de Seguridad Iván Bakanov por el presidente ucraniano. Lo que representó el reajuste más significativo en el gobierno de Zelensky desde el inicio del conflicto en febrero. Al columnista no le tembló el pulso al sostener lo siguiente. En Kiev están pasando cosas raras. No obstante, Friedman dejó entrever que los medios internacionales tienen marcada una matriz comunicacional de silencio sobre este tema, pues no encontró una cobertura mediática que explicara de forma conveniente de qué fue todo eso. El propio mandatario ucraniano aclaró que la medida de despido de algunos funcionarios se debe al hecho de que más de 60 fiscales y agentes del SBU han permanecido en los territorios controlados por Rusia y están trabajando contra el Estado ucraniano. Desde el principio, ambos mandatarios han tenido desacuerdos y visiones distintas sobre cómo manejar la situación. Biden, desde el inicio, pidió no exagerar las tensiones. Pero ahora sigue sin haber solución al conflicto, mientras la incertidumbre continúa. Las tensiones internacionales están en un punto tan intenso que a Washington no le interesa cómo maneja Zelensky la coyuntura. Ahora se han volcado a tratar de detener el auge de la economía rusa en los nuevos mercados. Y en llamar la atención de China a través de Taiwán para distraer al gigante asiático de su enfoque comercial, donde decidieron comprarle 50 millones de barriles de petróleo a Euroasia para guardarlos como reservas internacionales. Las tensiones han ido tan en alta que incluso poco después del aterrizaje en Taipei de Nancy Pelosi, la reacción de China no se hizo esperar, diciendo «Los que juegan con fuego se quemarán», expresó el Ministerio de Exteriores del gigante asiático. Ya Zelensky ve su país como una especie de barrera geográfica que se recuperó luego de la Guerra Fría y que Biden supo manejar muy bien acercándolo a la organización del Atlántico. Si bien el gobierno de Biden sigue destinando grandes capitales al gobierno de Kiev, la presencia política ha disminuido considerablemente luego del declive económico sumado a las tensiones con China que parecen intensificarse. Aún faltan dos años para las elecciones presidenciales. Pareciera que la derrota de Biden está anunciada con anterioridad. Alentar a un país al conflicto y luego restarle apoyo político da como lectura que a no obtener ganancias se ha perdido el interés y la necesidad de apoyo, lo que le pasará factura en las venideras elecciones. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande